Estamos de regreso en Talentos que Suman, Angie García. ¿Seguimos ya? Ya estamos, Angie, ya estamos de regreso ahora sí. Estamos de regreso aquí para recibir a nuestra primera invitada. Por favor, presenta a la gente. Angie, hoy es muy importante, como decíamos antes del corte, cómo le están haciendo las empresas, qué están haciendo, qué estrategias tienen, cómo están tomando ellos este reto, si realmente la crisis se vuelve una oportunidad o cómo le hacen los empresarios. Siempre es importante entender, escuchar, saber lo que están haciendo los empresarios. Tenemos en la línea a Ana Biniamini. Ella es directora general de Seven Clean. Seguramente ustedes han visto por ahí alguna red de tintorerías que están en buena parte de la ciudad, en algunos estados también. Ana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, aquí estamos viviendo un día a la vez, ¿no? Un día a la vez. ¿Cómo han estado, qué medidas han tomado ustedes a propósito de estas contingencias y de estas indicaciones que se han dado a conocer por parte del gobierno de la ciudad, del gobierno federal? Bueno, te comento que desde hace aproximadamente un mes, o quizás más, desde que comenzó todo este despliegue informativo sobre el coronavirus, se comenzó dentro de la empresa una campaña de educación dentro de todos nuestros colaboradores. Ya habíamos comprado, ya estábamos como anticipándonos, quizás en ese momento se veía de una manera exagerada, pero en la medida que pasaron los días anticipándonos a todo este estallido de esta pandemia, pues ya estamos educando a todos nuestros colaboradores sobre la higiene personal, sobre todo lo que es el uso de tapabocas, de guantes, los geles antibacteriales que adquirimos y que nos dio tiempo, porque quizás muchos ahora estén tratando de buscar todos estos implementos y pocos consiguen con la eficiencia o eficacia que puedan haber tenido hace un mes y medio atrás. Ha sido duro despertar a toda nuestra comunidad de colaboradores y obviamente mantener todas nuestras tiendas, no limpias porque siempre estuvieron limpias, pero debidamente acondicionadas para evitar dentro de nuestras instalaciones cualquier propagación de virus que pueda haber dentro del ambiente. Oye, y hoy digamos que es difícil atender, o cómo decirte, es el proceso para garantizar que estén absolutamente limpias las prendas, ¿ha cambiado de alguna forma? ¿Cómo se ha hecho toda esta dinámica? Mira, realmente la forma no ha cambiado porque en nuestro sistema utilizamos germicidas y bactericidas, o sea, utilizamos productos que desde siempre, bueno, se han usado para eliminar todo tipo de bacterias y gérmenes. Lo que sí ha cambiado es el modo de cómo hacerlo, ¿no? Antes obviamente no usábamos ni tapabocas, ni guantes, ni vestimentas especiales, ahora sí todo el personal tiene que usarlo, obviamente no solamente para protegerse, sino para proteger al cliente, porque obviamente pues no sabemos ni quién viene y a veces, obviamente aquí no pueden ingresar a los recintos de trabajo personas que estén enfermas, resfriadas, con tos o alguna dolencia, porque tenemos que minimizar todos los riesgos, de hecho en lugares donde tenemos comedores para nuestros colaboradores, ya aún no utilizamos el utensilio básico, ni plato, ni vaso, sino todos son materiales descartables para evitar cualquier tipo de propagación del virus dentro de nuestras instalaciones. Obviamente también hemos educado al cero o el mayor distanciamiento entre una persona y otra, el aforo ha tenido que bajar también, porque obviamente mientras más gente tiene adentro, pues mayor contacto, sí puede haber, ¿no? O sea, ha sido todo un cambio desde todo punto de vista. En el cómo hacemos las cosas, sí, en cuanto a los procesos, productos, estamos preparados desde siempre, porque trabajamos con temperaturas altas que matan todo tipo de germen, de virus, de bacterias, donde el cliente puede estar totalmente tranquilo, que si requieren nuestros servicios nosotros podemos hacer la limpieza profunda desde toda, desde nuestra existencia de cualquier textil que desea tratar en Saben Clean. Exactamente. Oye, y cuéntame una cosa, ¿cómo se han organizado ustedes en el caso de la parte laboral, digamos, la parte del equipo? ¿Va menos gente a trabajar? ¿Cómo es esto? Porque entiendo que también son una especie de franquicia, ¿no? O sea, cada tienda toma sus decisiones propias. Sí, bueno, realmente en una operación de una tienda no son muchas las personas que trabajan. Claro, hay llenas más pequeñas, donde hay mayor, no es que hay mayor concentración de gente, sino que hay menos espacio con el mismo número de personas. Lo que hemos tratado de hacer es trasladar las otras unidades más grandes para que no haya una sobrepoderación de personal dentro de la tienda. Y eso es evitar, o evitar el contacto físico entre una y otra persona. Oye, digamos que seguro entonces ir a cualquiera de las unidades. ¿Todas están bien funcionando? ¿Cómo se te iba a decir si reducieron su horario o algo? Hasta el momento estamos trabajando, todas las tiendas están abiertas en horario normal. En una abrimos de 8 de la mañana, en otra de 8 de la noche, otras de 9 de la mañana, hasta las 9 de la noche realmente. Hasta el momento no hemos reducido la jornada laboral. Sí, te puedo comentar que se ha reducido nuevamente el público, el flujo de clientes que normalmente o cotidianamente han venido a buscar servicios. Lo que sí hemos empujado es el servicio a domicilio, donde hemos hecho ofertas en todo lo que es blancos para la casa, porque obviamente la gente está en casa. Ya las personas que ayudaban dentro de las casas no van a las casas a ayudar a la ama de casa. Entonces tenemos ofertas para blancos, sábanas, toallas, pijamas, ropa light que pueda utilizar la gente en casa a precios muy solidarios para que ni siquiera se preocupen por eso. Nuestros choferes tienen jeres antibacteriales en los coches, tababocas, guantes, para que ni siquiera el cliente se sienta intimidado ante la posibilidad de poder contraer algún virus con nuestro personal. Oye, y cuéntame, ¿cómo es este proceso? ¿Llaman con ustedes? ¿Hay alguna forma de contactarlos? Ahora sí que, de verdad, a que aprovechemos toda esta... Claro, es muy fácil. Mira, tenemos un número, tenemos un WhatsApp activado, donde cualquier cliente puede escribirnos o llamarnos a ese WhatsApp. ¿Lo tienes por ahí a la mano? Sí, ya te lo voy a dar. Ah, venga. El número del WhatsApp es el 5546174810. Nos escriben un WhatsApp o nos llaman, nos tienen el servicio en todas las zonas donde estamos ubicados, ubicadas las tiendas, se venclin, sur, centro, norte y poniente de la ciudad. Nos solicitan el servicio, lo programamos, si hay choferes disponibles, en ese momento lo enviamos, mañana o sino al día siguiente, y en cuestión de 24 horas le hacemos entrega nuevamente de su servicio para que la gente no tenga ni que preocuparse de ni lavar en la casa. No, obviamente, no van a tener los mismos productos que podemos disponer nosotros dentro de nuestras unidades de Seven Clean, donde ahí garantizamos una higiene y esterilización total de las prendas. Y, obviamente, pues, trabajamos de lunes a lunes. Trabajamos todos los días de la semana. Sin descanso. Estamos platicando con Ana Benianini, directora general de Seven Clean. Benianini, oigan, pues, de verdad que ahí está el compromiso. Finalmente, esta situación, no me gusta usar la palabra crisis, pero esta situación de contingencia nos tiene que volver creativos, Ana. Hay que ir para adelante. Bueno, aquí no estoy en mi home office, aquí estoy en la oficina. Si tuvieras una entrevista fuera una videollamada, estoy en mi oficina, mi equipo de trabajo está en la oficina. Lo que hemos hecho es cambiar el aforo. Unos van, otros vienen. Unos salimos unos días, otros salimos otros. Pero te digo una cosa, estamos activos, activos, no 7 por 24, pero por lo menos 7 por 18, sí. Y eso no baja la guardia. Recuérdanos, por favor, el número, el WhatsApp, a donde pueden pedir auxilio, decir, llévate, por favor, mis trajes, porque, oye... Espérate unas semanas más de los niños. Espérate. Tú, si no importas, tienes derecho social. Oye, es que, a ver, yo te podría poner, por ejemplo, el ejemplo en casa. A ellos, que a mí me toca ahora hacer la de maestro, vaya reto que tienen mis hijos, ¿no? Yo les he pedido que se pongan en el uniforme, ¿no? Y que le demos toda la formalidad, como si ellos estuvieran en la escuela. Imagínate. Y, bueno, pues eso, evidentemente, para quienes estamos lavando la ropa, nos implica más trabajo. Pero en algún momento tendremos que recurrir a estas alternativas para tener también esta tranquilidad, Ana, de que la ropa está absolutamente impecable, sin ninguna, pues, alguna duda. Y, vaya, pues ustedes están, ahora sí que, a 100% dando esta batalla. Sí, señor, porque esto es entre todos. O sea, además es un servicio, casi que yo podría llamar de primera necesidad. Tanto como la comida, creo que nadie puede dejar de lavar la ropa, ni en su casa, ni en una tintorería. Y hoy más que nunca la limpieza es fundamental. Ahora sí, recuérdanos, por favor, Ana, el número al que pueden... El número en las redes sociales, para que lo sigamos. Ok, te voy a dar las redes sociales, www.7clean.mx Y el WhatsApp, a donde nos pueden llamar, es el 5546174810. 5546174810. Y es perfecto. De todos modos, aquí, en nuestra plataforma, vamos a ir a ponerla, para que quien vea un poquito después el programa, o quiera recurrir a algún dato, ahí va a estar para que, por supuesto, le escriban a Ana y a todo su equipo, que van a atenderlos. Ana, me dices que en toda la ciudad, norte, sur, en todos lados, ¿verdad? Estábamos casi que en la Ciudad de México, estábamos en 16 locaciones. Así es que, pues, de verdad que recurramos a los expertos en estos momentos en los que es fundamental mantener, de alguna forma, vigente la parte económica, la parte, digamos, del mercado interno, y agradecerte, Ana Bienamini, la oportunidad de platicar con nosotros y estar pendientes de todas las estrategias que están llevando a cabo ustedes. Este espacio es para eso, Ana. Muchísimas gracias a ustedes por contactarnos y estamos más que a la orden. Pues, muchas gracias, Ana Bienamini. Angie, pues, hay que preparar todos los trajes y todas las... Hay que seguir adelante, de verdad que gracias a Ana Bienamini que nos da este panorama. México sigue trabajando, Angie. Eso creo que es lo importante. Sí, hay más que nunca. Y yo creo que, como tú dices, los resultados creativos están en 100% para decir ya no puedo hacer esto, pues, ahora implemento esto. O sea, las estrellas no van a hacer la orden. Así que tampoco nosotros. Sí.